¡Muy buenas una vez más al canal! En esta ocasión vamos a hablar de lo que yo llamo la paradoja de la comunicación intro-extro Refiriéndome con esto a la comunicación entre introvertidos y extrovertidos, ¿vale? ¿Pero en qué consiste esta paradoja? Bien, consiste en el hecho de que, mientras que los introvertidos están centrados en sí mismos Cuando se relacionan con otras personas y se comunican con otras personas Paradójicamente tienden a enfocarse más en el interlocutor Tienden a estar más centrados en la otra persona ¿En qué le va a contar la otra persona, no? Mientras que el extrovertido hace lo opuesto Es paradójico también porque el extrovertido tiende a estar enfocado en su entorno Pero cuando se comunica con otras personas tiende a hablar solo de sí mismo, ¿no? Esto todo introvertido lo habrá visto, lo habrá percibido, ¿no? Que cuando habla con gente extrovertida tiende a hablar solo de sí mismos Y a hacer monólogos egocéntricos, ¿no? En los que solo quieren hablar ellos y solo de sí mismos, ¿no? ¿Pero por qué sucede esto? No es una cuestión de arrogancia por parte de los extrovertidos No es una cuestión de egocentrismo realmente Si es que de hecho no están centrados en sí mismos por lo general No les gusta, por ejemplo, estar solos Por tanto, no están centrados en sí mismos Por eso lo que creo es que como no se analizan a sí mismos Como les supone un esfuerzo extra Analizarse a sí mismos y entrar en su mundo interno Lo que hacen es usar las relaciones sociales para analizarse a sí mismos Por eso cuando hablan con otras personas solo hablan de ellos No es porque no les interese tu vida Es que es como una necesidad, creo yo, ¿no? Una necesidad de esta es la manera que tengo de verme a mí mismo Poniéndome a mí fuera, ¿no? Porque como ellos están centrados en su entorno Lo que hacen es voy a ponerme a mí mismo fuera Y así puedo contemplarme a mí mismo ¿Y cómo lo hacen esto? Pues hablando con otras personas El introvertido, en cambio, como ya está enfocado en sí mismo de manera natural Ese es su estado predilecto, como decía en otro vídeo No necesita seguir conociéndose a sí mismo No necesita, cuando está con otras personas Seguir hablando de sí mismo Porque ya tiene un diálogo interno muy profundo Muy constante, muy rico Entonces, cuando está con otras personas Le interesa a esa persona Quiere también abrirse un poco a los demás, ¿no? Yo, de hecho, tiendo a ser más introvertido Cuando estoy con otras personas No tiendo a hablar de mí mismo Porque digo, a ver, si yo ya estoy centrado en mí mismo Ya sé quién soy, ¿no? Ya estoy pensando yo en mí mismo todo el día Cuando quiero estar con otras personas Es porque quiero conocer qué han hecho durante el día Qué piensan, qué quieren hacer, etcétera, ¿no? Entonces, un introvertido y un extrovertido Pueden tener una conversación muy compenetrada ¿No? Porque si el introvertido tiene interés en el otro Y el extrovertido quiere hablar de sí mismo Puede haber una compenetración Sí que es verdad que Un introvertido Puede ser que no hable de sí mismo También por baja autoestima, ¿no? O porque te sabe mal Eres muy empático, por lo general Y tampoco quieres tú Monopolizar la conversación, ¿no? Pero yo con los años Sí que siento que tengo como más necesidad De hablar de mí mismo Cuando estoy con otras personas, ¿no? Es decir, tampoco es que yo quiera hablar solo de mí Por lo general, yo creo que un introvertido Tiende a buscar una conversación más recíproca En la que hablas tú, luego hablo yo y tal, ¿no? Mientras que el extrovertido tiende a tener una conversación más monopolizada, ¿no? Más de Se habla solo de mí Entonces, puede haber una compenetración Hasta cierto punto, ¿no? Pero también es verdad que el introvertido Tiene que aprender a hablar también un poco de sí mismo, ¿no? Y el extrovertido tiene que aprender a escuchar un poco a los demás, ¿no? Tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no? Y también es verdad que los extrovertidos En estos monólogos egocéntricos Tienden a hablar con un volumen de voz más elevado Y más rápido Tienen que concatenar muchas cosas de manera seguida sin parar Entonces, el introvertido a veces tiene dificultades Sin entrar en la conversación, ¿no? No aparecen estos vacíos para entrar El introvertido es consciente de que está hablando con otra persona Y tiende a callarse de vez en cuando Para dejar que la otra persona hable, ¿no? Además que solemos tener un volumen de voz un poco menor Yo eso lo noto muchas veces, ¿no? Que voy a hablar con gente, hablo Y la persona no me escucha, ¿no? Me dice, ¿qué? Y digo, pero a ver, no me estás oyendo Si tampoco, ¿qué quieres que chille aquí? Tampoco estoy susurrando El introvertido como que necesita ese estímulo fuerte, ¿no? Mientras que los introvertidos tenemos una forma de hablar más lenta Por lo general, de un volumen menor Y dejamos silencios para que el otro hable Si nos encontramos con una persona extrovertida Muy extrovertida Muy tendente a el entorno, ¿no? A estar centrado en el entorno Es que no vamos a poder entrar en la conversación Entonces, eso también sirve para darse cuenta De que tú no tienes por qué soportar estos monólogos ecocentristas, ¿no? No te esfuerces a ti mismo a entrar en conversaciones Que no te interesan y en las que no tienes lugar No se te va a dar lugar en esas conversaciones Busca más bien personas, si eres introvertido Que busquen una conversación recíproca Una conversación de dar y recibir En la que los dos le dan espacio al otro A que también se expresen, ¿no? Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy Dale tu buen like si te ha gustado Suscríbete al canal para apoyarlo Y dale a la campanita para estar al tanto De los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo Nos vemos en el siguiente vídeo